Hey que tal amigos de youtube, aquí el cabrón 567 con un nuevo juego para el canal Y pues estamos en Cuphead, así es Cuphead, este juego que es reciente, acaba de salir Pues la neta está muy chido, pero está muy difícil Ya lo he estado probando, ya he avanzado unos cuantos mundos, apenas llevo como 10% No, no llevo mucho, así que pues solo vamos a trifarnos al jefe de aquí Y pues espero que esta serie, bueno este nuevo juego sea apoyado en el canal para empezarlo a subir Y pues espero que les guste la neta, van a ver lo jodido que está este juego Ok, vamos, hay que evitar los guantes que esta rana nos lanza Ahora este empieza a sacar como abejas en llamas Abejas con fuego Algo que también me gusta mucho es el escenario O sea el fondo, está muy chido, estamos como en un restaurante Como este juego está inspirado en caricaturas de los años 30, pues está muy chida la animación Está muy muy chida Ah, con el dash El dash es esto, así que bueno Ahora hay que evitar Esas Ah no Bueno, digo que hay que evitarlas y ya me dio Ya me quitó un Un punto de vida, pero bueno No importa Uy, esa casi me da Vamos Con cuidado Porque esa casi me da otra vez Vamos Vamos bien, vamos bien Uy Con cuidado, con cuidado Ya vendrá la tercera fase Ahí viene Ah, me dio Solo me quedó uno Bueno Ahora hay que evitar las monedas No Me dio Me dio Me dio Ah Que mala Que mala onda Ah Bueno, no importa Pero está bastante difícil Ya vieron que está Muy difícil Pero bueno Vamos a intentarlo de nuevo Mierda Ah Por hacer el doble salto Cualquier cosa que sea rosa aquí Puedes hacer un doble salto Ah, no maté a esa abeja ¿O sí? ¿What? Se quedó bugueada la abeja Esto es nuevo Esto nunca lo había visto Se me bugueó la abeja Se me bugueó la abeja Que Nada más grabo Y ya me están empezando a salir bugs Wey ¿Qué onda? Bueno Vamos a Ah Demonios Ya me bajó Otro punto de vida Ya nada más me queda uno Bueno Bueno, aún así vamos a intentarlo Like por la abeja Bugueada Qué raro con esa abeja Nunca me había pasado esto Hasta ahorita Lo bueno es que tengo evidencia En video Para Para que vean Que se bugueó Todavía no importa No importa Solo tengo que concentrarme Y todo esto Estará bien Ahí viene la tercera fase Espero saltar bien a este men Ahí está Vamos Uy, casi me da esa moneda Ahora hay que tener cuidado Con Esto Arriba Arriba Este sale No Salté Ah, salté a destiempo Salté a destiempo Ah Bueno La tercera es la vencida Chavos No hay que Darnos por vencidos A ver si no Se me bugueó otra vez la abeja Dudo que se me vuelva a buguear Pero bueno Está bien Vamos Hay que tener cuidado Con sus guantes Ok Y hasta ahora Todo bien Con cuidado Con esas abejas Hay que agacharnos Para evitar Estas madres Ok Vamos bien Vamos bien Ahí vienen otra vez Las abejas Vamos Vamos Ahí está Ahora hay que tener A volver cuidado Con estas cosas No entiendo Por qué Este se transforma En ventilador Pero Está muy cagado Ay wey Esa madre Casi me da Ok Vamos Vamos bien Si podemos Con cuidado Con cuidado Aquí viene la tercera fase Ahí está La evitamos Vamos bien Ahora Vamos Contra la Registradora Ahí está A ver Que nos sale Sale el toro Ahí viene otra vez Esta Las de fuego Arriba Ah mierda Ah Ok Vamos bien Vamos a aplicarles Vamos a aplicarles el chido Ay wey A su pinche madre Ah Con cuidado Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Siete Ocho No Si No 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 Ya estamos Casi 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 Adiós Ah Me voy a concentrar Para Hacer esto lo más rápido Que se pueda Ahí viene Ahí está Vamos Hay que tener cuidado Con esas Pelotas giratorias No se que sean Con cuidado Con cuidado Por cierto El fondo Animado De atrás Está Muy muy chido Estamos como en un restaurante No No se que sea Pero la gente Si está Está muy chido La gente Quiere ver Putazos Mira Quiere ver Que me partan Mi madre Pero no No lo van a ver Les Les voy a ganar Y acá Si creo que vamos Por la tercera fase Si Aquí va Ah Bueno No salte a tiempo Pero Está bien Si podemos Ahora se convirtieron En una Máquina registradora No sé por qué Pero Vamos A ver Que nos sale A ver Con cuidado Ah Maldición Solo me queda una Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Solo me queda un punto de vida No 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 Maldición Ah Ven Porque les digo Que está muy difícil Ah Bueno Bueno como les decía Este solo era un video de prueba Para ver si el Cuphead Tiene apoyo en el canal Y si les gusta Los voy a seguir trayendo Desde cero Toda la campaña Bueno si las misiones del inicio Para explicarles mas o menos Que puedo con la historia Que de hecho no llevo tanto Que digas oh su pinche madre este wey ya va a la mitad No apenas llevo 10% Pero bueno lo quiero Volver a subir con ustedes Y pues espero que en serio Les haya gustado este video Un Nos tenemos que regresar A vencer A esta maquina registradora No se porque las ranas se transformaron en registradoras Que pedo Pero bueno Eres nuestro rival A partir de ahora maquina registradora Pero bueno Espero realmente les haya gustado Yo soy el cabrón 567 Y nos vemos en otro video Y nos vemos en el video